Fueron tantos momentos vividos Los espacios compartidos con el parche de amistad Letras para amigos que comentan Ya pasado con la cuenta, digan quién la va a pagar Risas porque todo está perdido Pues no hay nada en los bolsillos, solo te hará nada más Y pasa el tiempo y ya solo somos pocos Caminando como locos, conservando la unidad Somos amigos de parche, unidos, sinceros Les digo amemos la amistad Somos la imagen de un pueblo que clama La sangre nos llama amigos de verdad Somos amigos de parche, unidos, sinceros Les digo amemos la amistad Somos la imagen de un pueblo que clama La sangre nos llama amigos de verdad Dar un abrazo al brother que llora Su alma congoja, tristeza y soledad Ser el apoyo en casos fallidos Llevar al olvido una cruel realidad Yo los invito a traspasar fronteras Rompiendo las banderas Rompiendo las barreras que impiden nuestro andar Y pasa el tiempo y ya solo somos pocos Caminando como locos, conservando la unidad Somos amigos de parche, unidos, sinceros Les digo amemos la amistad Somos la imagen de un pueblo que clama Somos la imagen de un pueblo que clama La sangre nos llama amigos de verdad Somos amigos de parche, unidos, sinceros Les digo amemos la amistad Somos la imagen de un pueblo que clama Somos la imagen de un pueblo que clama La sangre nos llama amigos de verdad Somos amigos de parche, unidos, sinceros Somos amigos de parche, unidos, sinceros Gracias por ver el video.